La sangre caliente con mucho sabor Y esto dice así Y vamos a sacudirlas un poquito, men Y veo muchas niñas por aquí muy guapas A ver si salí para sacarlas a bailar Y esto dice así Yo soy el vino que pasou muy bien Se le��as que bebo en estos tres Yo soy el vino que pasaron de suena Yo estoy muy riñigo en este reto ¡Vamos! 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 y vuelve estrella de los oídos. Vamos a bailar, vamos a ver, ya vemos muchas parejitas, ahí bailamos, vamos a evitarnos el frío. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar.